Hola, me llamo Darío Menor. Nací en España a principios de los años 80 en una ciudad del sur, cerca del Mediterráneo. He vivido en Bélgica, Egipto y Canadá y ahora estoy en Roma, donde trabajo para distintos medios españoles y latinoamericanos. Me hice periodista porque pensaba que era la mejor forma para contar historias, viajar por todo el mundo, hablar y aprender idiomas y conocer a gente de lo más variada. Además, también satisfacía mi enorme curiosidad. Hasta ahora no me ha defraudado. Italia es probablemente una de las naciones occidentales más fascinantes para un periodista. Este país es un pozo sin fondo de noticias sobre política, sociedad, cultura, religión. Orson Welles decía en su película El tercer hombre que en Italia con los Borgia hubo guerras y matanzas, pero también el renacimiento con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Mientras que Suiza, en 500 años de paz y democracia, solo nos ha dejado el reloj de cuco. Los Borgia, por suerte, hace tiempo que pasaron a la historia y lo mismo ocurrió con el renacimiento. Pero todavía hoy hay en este país hechos y personajes que nos recuerdan a lo que sucedió en aquellos años.